La salada La salada La salada Lo estoy filmando Mirá, es malo Ahí viene, mirá Acá viene, lindo Ojo, arrimalo pa'l guato Adentro Bien hermano Ahí está La salada Hoy, qué sé yo, feriado 16 Acá con la chiva Qué lindo Chicos, recuerdan dónde son Perazateguiquilme Laguna de la salada Bien Traducido por Marieald Asalto Subtitulado 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 Sorsi Subtitulado Atra. Subtitulado